El maestro sonidista A ver El retorno Ahí está Bueno, vamos nomás Ahí va Arriba las palmas, vamos, 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 vamos Ahí va A esta polquita lunar la bailaba Heiler Reis En Pagos de Úrdena Rain y también en Santanita Se floreaba ya las pistas al ritmo de una coludión Que tocaba alegremente un gringo trasnochador Besos, 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 alegría, alegría Vamos, 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 ahí va Para el cupo a los boliveras Libera 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 ¡Gracias!